Cómo cambias dentro de mí en este hermoso momento. Por esto le he rezado al cielo durante 500 años, rezado por nuestro destino en la tierra. Así el cielo me destinó a ser un árbol y puso mis raíces al lado de la carretera por la que tú caminarás. A la luz del sol las flores se abrirán y en cada flor encontrarás las esperanzas de mis pasadas vidas. Mientras te acercas escucha con cuidado, estos temblorosos pétalos son el fervor de mi ilusión. Mientras por fin caminas a mi lado, con indiferencia atrás de ti caen. Déjame decirte un secreto. Amigo, esos no son pétalos de flores. Es mi marchito corazón.